Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Hablamos de este bloque en política. Diputados en la corriente del presidente Danilo Medina reaccionaron alusternado por el expresidente y aspirante presidencial Leonel Fernández de que el país corre riesgo de un autoritarismo. Osiris Mora en directo desde el Congreso Nacional nos amplía. Osiris, buenas tardes. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Y luego de la escogencia nueva vez la semana pasada de Radamés Camacho como presidente de esta Cámara de Diputados, el ambiente en este Congreso Nacional ha sido de tensa calma. Y es que algunos legisladores danilistas no están de acuerdo con lo dicho por el expresidente Leonel Fernández de que el país corre el riesgo de un régimen autoritario y el relecto presidente de la Cámara Baja respondió que solo está concentrado en trabajar. Yo seguiré trabajando, impulsando las legislaciones que sean necesarias para que las disposiciones del gobierno central, que en definitiva el que administra la cosa pública, siga impactando a los dominicanos y dominicanas. Bueno, yo realmente no veo ningún tipo de indicio de que el país quiera llevarse a un autoritarismo. Danilo es un presidente democrático. Yo siempre he dicho desde que llegué aquí, el bufete directivo dice la constitución que debe ser elegido por los diputados y diputadas. Y un comité político siempre tenía ese control. Qué bueno que nosotros pudimos romper ese hielo. En torno a las críticas contra el PRM por sus legisladores respaldar la reelección de Radamés Camacho en la Cámara de Diputados, el diputado Jean Luis Rodríguez reiteró que solo fue una decisión política para debilitar al PLD. Que desde que se eligió la plancha contraria al acuerdo, ustedes vieron que salió de inmediata, de manera inmediata, lo que tiene que ver con el grupo del expresidente Leónel Fernández. Durante toda la mañana de hoy fue notoria la ausencia de diputados de la corriente del expresidente Leónel Fernández. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora yo retorno a los estudios. Gracias Osiris Mora por tu reporte directamente desde el Congreso Nacional. Seguimos con el tema y es que diferentes sectores de la sociedad criticaron la advertencia que hizo el expresidente Leónel Fernández de que el sector del Partido de la Liberación Dominicana quiere llevar al país a un régimen autoritario y exhortan al exmandatario, así como al presidente Danilo Medina no llevar el conflicto interno de esa organización política a las estructuras del Estado. Marijerlin Paula con la historia. Escuchemos. Las diferencias del PLD rebosan los niveles de degradación entre la dirigencia de esa organización política, según el coordinador general de participación ciudadana Carlos Pimentel. La situación interna en el Partido de la Liberación Dominicana no puede afectar la vida nacional y mucho menos las estructuras del Estado Dominicano. Sostiene que en las filas del Partido de Gobierno no se puede hablar de autoritarismo, ya que ellos son expertos en la materia. Y ahora que venga a decir él que ha logrado realmente formar parte de ese meollo, que ha logrado formar parte de ese grupo de insolentes que se han apoderado del país, que él venga a decir que el autoritarismo que se está imponiendo, él es parte de eso. El PLD tiene todas las instituciones amarradas y quienes quieren mejores condiciones de vida tienen que comenzar a trabajar para soltar al país que está amarrado en el Congreso. Tienen amarrado la justicia. El expresidente Leónel Fernández, durante un acto realizado ayer en Bonao, manifestó que el país se encamina a un retroceso debido a que un sector del PLD quiere implementar un régimen autoritario. Marijerlin Paula, Noticias Telemicro. Bueno, ahora hablamos del caso de Brecht. La Suprema Corte de Justicia rechazó los recursos de oposición sometidos por los acusados, en este caso Porfirio Andrés Bautista García y Conrado Enrique Pitaluga Arseno, sobre sus escritos de incidentes, excepciones y solicitudes de reconsideración de excursiones probatorias. El presidente del organismo judicial, Luis Henry Molina Peña, dijo que los pedidos de Pitaluga y Bautista García fueron rechazados por carecer de fundamentos capaces de justificar la modificación o revocación de la decisión recurrida. Luis Henry Molina fijó para el próximo jueves 12 de septiembre el inicio del juicio de fondo del caso Odebrecht, en el que están sometidos además de Pitaluga Arseno y Bautista García, el senador Tommy Galán, el exdirector de INAPA, Roberto Rodríguez Hernández, el empresario Ángel Rondón Rijo y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Y fue aplazada para el 26 de agosto la revisión de la medida de coerción a uno de los imputados en el caso de David Ortiz debido a una triple equivocación. La revisión sería conocida a Porfirio Allendi de Champs, alias Vaya, pero por error fue trasladado hasta el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, Reinaldo Rodríguez Valenzuela, alias El Chino. Sin embargo, se había comunicado que la revisión será ventilada a favor de Edi Vladimir Félix García, alias El Nata. El atentado se recuerda cometido contra el exjugador de Grandes Ligas David Ortiz ocurrió el 9 de julio en el Centro de Diversión de la Avenida Venezuela, en Santo Domingo Este, y hay más de 10 personas detenidas con la medida de coerción. Y en una información internacional, el incendio forestal que arrasa el norte de la isla española de Gran Canaria avanza sin control. Ya son más de 3,500 hectáreas las que se han quemado y 9,000 las personas desalojadas y que fueron realojadas en albergues. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, confirmó que en las labores de extinción de este lunes trabajan más de 400 personas que serán relevadas por otros 700 efectivos. Se pondrá en marcha un dispositivo aéreo sin precedentes en la isla, donde participarán nueve helicópteros, un air tractor, cuatro hidroaviones y dos helicópteros que realizarán labores de coordinación aérea. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, les contamos la prórroga que da Estados Unidos a China. Además, el pronóstico del tiempo aquí en el país. No se vayan. Para comunicarse a la redacción de Noticias Telemicro, llámenos al 809-450-0555, extensión 267-265-264. Nuestro número de WhatsApp es 829-307-0500. Síganos también a través de nuestras redes sociales como ntelemicro5 en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Además, nuestro correo electrónico prensatelemicro arroba gmail punto com.